Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Ferrari porque ya es inminente la salida de Loren Miquis de escudería Ferrari rumbo a escudería Fatauri y bueno, como sabemos el director de carrera del equipo misilado Maranello está a nada de salir de la escudería italiana y marcharse a otro equipo de la misma nacionalidad, escudería Fatauri donde estuvo 10 años, lo hará para trabajar junto con Franz Toss y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Loren Miquis está a un paso de completar su salida de escudería Ferrari bueno, el francés regresaría entonces a escudería Fatauri luego de varios años donde pasó por la FIA y también por Maranello y volverá al equipo misilado en Fansa para trabajar conjuntamente junto a Franz Toss y bueno hace ya diversas semanas se lleva especulando al respecto acerca de la posible salida de Loren Miquis de la escudería italiana y según informaciones que llegan desde ese país, esto se va a completar próximamente con el francés regresando a uno de sus antiguos destinos y bueno, con la salida del director de competencia Ferrari, escudería Ferrari, acumula un momento malo en cuanto al personal porque luego de la dimisión de Mattia Binotto no fueron pocos los que se fueron luego del italiano entre ellos se encontraron recientemente Gino Rosato, Jonathan Jacobazzi y también David Sánchez y bueno, el nuevo destino del francés sería escudería Fatauri, será escudería Fatauri, equipo en el que ya trabajó y bueno, en el equipo misilado en Fansa, Miquis estuvo durante más de una década de 2003 hasta 2013 donde pasó tanto por Minardi como por escudería Toro Rosso a finales de la temporada 2013 se anunció su marcha para formar parte de la FIA más tarde volvió a la Fórmula 1 para regresar a escudería Ferrari y ahora regresará al equipo misilado en Fansa luego de casi 10 años después y bueno, en su etapa en escudería Toro Rosso la función más representativa del francés fue la de ingeniero de carrera de pilotos como por ejemplo Daniel Ricciardo o Jaime Elger Suari y bueno, ahora Miquis tendrá la función de apoyo al jefe de equipo, o sea, Fran Stoss de quien podría terminar ocupando su puesto cuando se retire según informa el medio Racing News 365 y bueno, el fichaje de Loren proveniente de escudería Ferrari es solo uno de los tantos que escudería el Fatauri quiere realizar y bueno, se transformará en el tercer fichaje luego de la incorporación de Guru Joel, antiguo jefe de aerodinámica del equipo Sto Martin y de Lars Stachelmann quien llegó para ser el nuevo jefe del departamento comercial y bueno, en escudería el Fatauri negaron en diversas ocasiones la venta del equipo no así el traslado de su cuartel general o incluso el cambio de nombre y bueno, aún así los del equipo misilado en Fansa necesitan un gran cambio porque el mismísimo Franz Stoss criticó duramente el equipo en el que se encuentra hoy en día último en el campeonato mundial empatados con Aston Martin acumulando un total de cero puntos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao